Yo le pediría en todo caso al candidato Carlos de Mesa que deponga a estas actitudes político-partidarias porque ahora mismo el incendio en la Chiquitanía requiere el esfuerzo de todas y de todos. Así lo está haciendo el gobernador de Santa Cruz, así lo está haciendo el gobierno nacional. Somos contrincantes políticos en términos partidarios, pero ahora mismo estamos unidos para poder erradicar todo el resto de fuego que ahora mismo hay en la Chiquitanía. Lo que debería hacer el candidato Carlos de Mesa en este sentido es ponerse la mano al corazón y entender que lo que estamos sufriendo no tendría que ser vinculado desde ningún punto de vista a sus intereses políticos partidarios.